En Costa Rica, una de cada tres personas sufre de alguna enfermedad cardiovascular. Entre estos padecimientos se encuentran las enfermedades cardiometabólicas. Precisamente para tratar este tema, la UCR organizó un conversatorio para hablar sobre la importancia de la actividad física como una herramienta de atención y tratamiento para estas enfermedades. Enfermedades cardiometabólicas son aquellas enfermedades que pueden desencadenar en patologías, digamos como ceguera, cardiopatías, enfermedades vasculares, nefropatías. Contrariamente a lo que se piensa, es sumamente importante que las personas con padecimientos metabólicos realicen actividad física. Se recomienda buscar ayuda profesional para adecuar la rutina de acuerdo al tipo de padecimiento. Las investigaciones nos dicen que hay más riesgo de presentar un infarto al miocardio si usted no se mueve comparado con si usted realiza ejercicio físico regularmente. A mayor día a la semana usted realiza ejercicio físico, las investigaciones nos dicen que el riesgo se disminuye hasta un 8% de riesgo cuando yo hago 5 o 6 veces a la semana comparado con un 100% de riesgo cuando no hago ningún día a la semana ejercicio. Entre los ejercicios recomendados se encuentra el ejercicio aeróbico y el entrenamiento contra resistencia para fortalecer los músculos. Este conversatorio fue organizado por la Cátedra Ema Gamboa de la Facultad de Educación en el marco del Día Mundial del Corazón.